Música 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 A uno desde pequeñito lo enseñaron vea, esa culebra es dañina, es mala Música Primero Lo segundo, he visto muchos mordidos de culebra fatal, viéndola fatal Póngase a pensar solamente a pensar un picado de culebra en donde lo picó en una selva o en un trabajo muy retirado de la calle principal para decir algo Un accidente por una terciopelo puede lesionar a esta persona por 3, 4, 5 meses ¿Quién va a alimentar a esa familia por estos meses? Entonces, el problema del accidente físico creo que tiene un trasfondo todavía más allá que hay que considerar Mientras llegaba a los primeros auxilios a decir, a un hospital y esa persona ya estaba pasada ya el veneno había corrido todo el cuerpo ¿Entiendes? Era muy difícil rescatarlo demasiado Entonces, viendo eso viene la decisión de matarla Mataba el perro, terminaba la rabia Cuando me casé a los 22 años Me casé con una mujer que es súper conservacionista y que ahí fue un punto también que me ayudó mucho para lo que era la conservación Ella se enojaba mucho conmigo porque yo siempre iba a cazar pero yo no sabía que ella agarraba las cosas tan en serio Entonces, ella llegaba yo mataba a un animal y ella se iba para el otro lado Entonces, dice Puña Pero para mí era algo muy, muy ¿Cómo le explico? Algo muy, que uno hace que es un hábito Ya, ir a matar un animal o algo así Es un hábito Ir a cazar Pero para ella, como conservacionista, no Entonces, por ahí empezaban problemas y problemas y yo decía No, no, ya tenemos Hay que cambiar 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 Hay que cambiar